Con el objetivo de promocionar la oferta académica 2018, entre el martes 3 y el jueves 5 de octubre, se realizaron las jornadas Universidad a Puertas Abiertas, organizadas por la Unidad de Vinculación Educativa del Centro de Política y Territorio, el Instituto de Estudios Iniciales y la Unidad de Asuntos Estudiantiles del Centro de Política Educativa. Bueno, la idea de armar estas jornadas tiene que ver con la difusión de la oferta académica 2018, abrir las puertas de la universidad para todos los estudiantes de nivel secundario que están terminando este año su secundario y bueno, la idea es que conozcan la universidad, la vean en funcionamiento, conozcan las distintas carreras que ofrecemos, hay talleres de las diferentes carreras, hay actividades culturales, tenemos también este año el trailer de Descubrito Energía de YPF. Bueno, la propuesta es que el estudiante venga, conozca la universidad y se vaya con ganas de volver. Viene todo muy bien, la verdad que estamos muy contentos. Esta fue una experiencia distinta en el marco, digamos, de las actividades que siempre desarrollamos previo a las inscripciones, ¿no? Siempre estamos esperando estudiantes y en los años anteriores lo que hacíamos era ir a visitar las escuelas, armábamos equipos de profes que daban charlas en las escuelas y esta vez quisimos hacer distinto, ¿no? Creo que también tiene que ver con que nos sentimos más seguros en casa, como quien dice. Entonces organizamos una actividad que tiene que ver con que los estudiantes vengan, los aspirantes, digamos, vengan a ver la universidad. Tienen una charla de bienvenida, les contamos algunas cosas generales de la universidad y organizamos una serie de talleres con docentes de las distintas carreras y de las distintas materias. Entonces los estudiantes se contactan directamente con los profesores de las disciplinas o de las carreras que suponen que quisieran estudiar. Es toda una experiencia para nosotros. Estamos muy contentos con la aceptación por parte de las escuelas, o sea, hay mucho entusiasmo por conocer a la universidad. Los distintos institutos, el Instituto de Ingeniería, el Instituto de Ciencias de la Salud, el Instituto de Ciencias Sociales, ofrecen además talleres de distintos tipos, desde Ingeniería, Ingeniería en Petróleo, Relaciones de Trabajo, RCP, como para brindar una actividad y que los chicos sepan, bueno, de qué se tratan las carreras que nosotros brindamos acá y eso también ha levantado mucho entusiasmo. Y el Departamento de Orientación Educativa está brindando por día talleres de orientación vocacional y también invita a que participen de otras actividades, también de talleres o de consultas que empiezan a darse septiembre, octubre y noviembre. Del 17 de octubre al 17 de noviembre estará abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2018 en la UNAJ. Los interesados deben ingresar a la página de la universidad www.unaj.edu.ar, completar el formulario de preinscripción y desde el mismo formulario elegir turno para traer la documentación solicitada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!